Los objetivos que se han priorizado en la mesa, si no estoy mal, son el 4, el 5, el 15 y el 18. O sea, los objetivos de igualdad de género, el objetivo de trabajo digno, el objetivo sobre el acceso a educación y el otro objetivo que hace referencia al tema de los ecosistemas. Lo rico de la mesa justamente está que si se priorizaron esos objetivos fue que quienes estamos participando en la mesa estamos trabajando en esos objetivos. Se repartió una serie de indicadores y analizamos un poco así con un ejercicio de esto es lo que está pasando en este ODS y estos son los indicadores. Y en relación a eso íbamos midiendo fuerzas, íbamos analizando por qué es importante que esté prioritario. Diálogo. La primera palabra es diálogo. Y es un espacio de diálogo porque en realidad no es un espacio de formación, sino más bien es un encuentro interorganizacional en donde conversamos sobre lo que hacemos, reflexionamos, intercambiamos experiencias, dialogamos. La segunda es participativo porque no es un espacio dirigido vía satélite, o sea, no es un espacio en donde viene un facilitador y te da todo masticado y todo procesado, sino que más bien vamos construyendo un trabajo conjunto, por ejemplo. Intersectorial, que es la tercera palabra, porque estamos distintos sectores representados en el espacio. Y la intención realmente sería que vengan más sectores.